con escamérica usted aprenderá a pilotar drone y además certificarse el día de hoy se vivió el masterclass con el piloto de dron de las nuevas tecnologías para la alianza que se tiene con el festival de cine corto de popayán dirigido por julio enoc parra ingeniero aeronáutico experto en guas aviación no tripulada hola cómo están muchísimas gracias por asistir para popayán esta semana fue de expectativa por el festival de cine corto popayán el festival de cine corto popayán se alía esta vez en esta semana de producciones de cine con escamérica centro de instrucción aeronáutico en un masterclass que se cumplió en tres días este último día que lo vamos a hacer de sobrevuelo este masterclass es para poder conocer las nuevas tecnologías en producción de cine conocer la normativa el por qué es tan importante conocer la norma para hacer estos sobrevuelos conocer este tipo de aeronaves que van a ayudar a estas producciones de cine a hacer tomas aéreas en 4k 2d 3d hoy nosotros trajimos a una eminencia que conoce todo lo que es aeronaves que conoce la normativa de frente a la aeronáutica civil colombiana y es el ingeniero aeronáutico julio enoc que el día de hoy está haciendo los sobrevuelos desde esta terraza bueno muchas gracias sí creo que ha sido un ejercicio muy interesante aquí con el festival de cine corto fue una alianza estratégica que quisimos hacer en una de las áreas que manejamos nosotros dentro del sector aeronáutico que es el los pilotos de dron o los drones básicamente pero con una aplicación al tema de cine para darle obviamente un realce al festival y para un conocimiento general a todos estos grandes profesionales que que están en la ciudad de popayán y en el cauca como tal haciendo un gran esfuerzo por mejorar cada día más esa tecnología para hacer mucho mejor el cine para para colombia y para el mundo desde aquí desde el cauca los novedosos aquí en la ciudad de popayán verdad sí claro es algo muy interesante porque puede la gente no tiene idea de que puede tener acceso muy fácilmente no solamente al al tema de los drones sino a la formación dentro del piloto piloto de dron como tal que lo hace escamérica ya desde hace dos años en la ciudad de popayán ya tenemos dos cortes diferentes lo hemos hecho con la crc lo hemos hecho con la fundación universitaria popayán y bueno ahora aspirar aspiramos a que tengamos aquí una una muy buena convocatoria para para este nuevo programa y obviamente tenemos profundizaciones en diferentes áreas no solamente en cine telemetría tenemos en fotografía en vídeo en el sector agrícola y demás o sea son muchas aplicaciones que hoy tienen los drones e inclusive en el área de seguridad y vigilancia bueno hemos estado en el marco del festival de cine corto de popayán tres días hablando sobre cómo implementar drones en todo el segmento audiovisual en cine en televisión en periodismo y como estos drones pues pueden optimizar estas tareas haciéndolas de manera fácil práctica rápida y sobre todo pues obviamente legal no para que cumplan con todo y ver los detalles cómo se puede implementar drones de manera fácil cumpliendo toda la normativa eso es lo que hemos estado haciendo el que recién empieza es decir desde cero es muy difícil llegar a un alto nivel bueno no no es difícil no es difícil hay que tener en cuenta que en colombia ya hemos llegado a un muy buen nivel somos realmente líderes en muchos procesos de uso de drones en latinoamérica y realmente los drones llevan 15 años en el mundo entonces en colombia llevamos más de 12 13 años trabajándolos y personas de muy alto nivel así que si hay alguien nuevo que quiera empezar les recomiendo que empiece con formándose como piloto de drone ya existe aquí en popayán con escamérica la manera de formarse como piloto certificado de drones y ahí empiezan y empiezan con un nivel profesional y empiezan a desarrollar todas las habilidades bueno en popayán estamos entrando apenas hace un par de años pero yo veo que ya se han hecho varias producciones acá del segmento audiovisual con drones y bueno con muy buenos resultados y pues en nivel colombia tenemos ya en todo el territorio nacional operando drones en múltiples sectores sector industrial minero energético inspecciones de ingeniería hidrocarburos y pues obviamente en el sector audiovisual que bueno los resultados saltan a la vista no